¡Suscríbete! ¿Sabe? Yo creo que hay una persona que sí puede marcar la diferencia Invitación, por favor Bien forma, Hefner Supongo que le subió más de lo que esperaba ¡Larriki! ¡Larriki! ¿Ha funcionado? Creí que era más alto Pero es en Nueva York ¡Venga ya! ¡Un fuerte aplauso para Michelle Rich! ¡Eso es! ¿Alguna pregunta? De esta seguro que me despiden ¡Peter Parker! Creo que a ese le conozco Mira al señor sonrisas por allá ¿Dónde está tu esposa, anciano? Es un pervertido de primer nivel No está concebido para hombres mortales Y tampoco la playa Omaja Galán Luego, es todo un primor, ¿eh? El cantinero contestó ¡Sí! Es todo un primor Give it up for chastity ¿Ustedes Tony... stank? That is hilarious Wow, nice suit Zip it, Stanley! Y amigos Esperen, ¿a dónde van? Se suponía que me llevarían a casa ¡Ese no es tu auto! ¿Y yo cómo iba a salir de ver a su auto? ¡Eso es el de por la ventana! 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 ¡Paco! ¡Ahora no te muevas! ¡Mis manos no son tan firmes como son y answer! Por la barba de aquí Te ordeno no cortar mi cabello ¡Eso es el de por la ventana! Payen for it Payen Don't give up on her Either of you You Who is that God